¿En qué mundo estamos viviendo? Esas imágenes que usted está viendo en este momento en sus monitores, en sus dispositivos, amigos del auditorio, son los chavos cuando se aventaron el jale, ¿no? Cuando se aventaron el atraco. El robo fue en una sucursal de Wells Fargo, allá en Houston, Texas, y los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo. Un trío de niños fueron acusados en relación con el robo del banco Wells Fargo en Houston, siendo apodados por las autoridades federales como pequeños traviesos. Esto como referencia a la película de la pandilla Los Acusados de 11, 12 y 16 años de edad. Actualmente están enfrentando cargos locales de robo con amenaza, un delito grave de segundo grado según las leyes precisamente de Texas. La oficina local del FBI de Houston no reveló los nombres de los menores ni proporcionó detalles adicionales debido a su edad. Sin embargo, compartieron imágenes de la vigilancia del trío el pasado martes en sus redes sociales antes de su detención. Los testigos en el banco indicaron a las autoridades que los presuntos ladrones parecían entre 14 y 18 años de edad. Según informes de la ABC, mientras estaban dentro de Wells Fargo, los niños entregaron una nota amenazante al cajero. Aunque no se mostró un arma física durante el robo, dos de los menores fueron identificados por sus padres, quienes los entregaron en caliente y en seco a las autoridades. El tercer niño fue identificado después de ser reconocido durante el altercado por una agencia de la policía local, o sea, una fichita al chamaco. Durante la investigación, las autoridades encontraron un arma y un elemento distintivo que aparecía en una de las fotografías de vigilancia. La autoridad en aquella localidad dijo, ¡Ey, qué ondas! Vamos a publicar estas fotografías a ver si salen los padres. Y empezaron a salir en los noticieros y voltearon a un lado y resulta ser que eran los hijos de ellos. Y los fueron y los entregaron así en caliente y en seco, pero escuche de nuevo las edades, amigos del auditorio. Un morro tiene 11 años, el otro chavito 12 y el más grande, o sea, el experto, por llamarlo de alguna manera, 16 años de edad. Y así ya andan asaltando bancos por ahí en Texas. Más comentarios, Columbo Chávez, cuando ya son las...